Como parte de los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo para impulsar nuevas formas de participación y de toma de decisiones, el gobernador Guillermo Padrés Elías tomó protesta al Comité Ciudadano de Testigos Sociales para que vigilen, supervisen y den seguimiento a las obras y uso de recursos del programa Sonora Sí. El Comité integrado por académicos, empresarios y miembros de la sociedad civil tendrá libertad absoluta para accesar a información técnica, financiera y de asesoría sobre cada uno de los proyectos del Sonora Sí que se estén ejecutando, destacó el secretario de la Contraloría General del Estado, Carlos Tapia Astiazarán. Entre los integrantes de dicho consejo que atestiguarán paso a paso la elaboración de las obras del Sonora Sí, destacan de Cajeme el presidente de la Unión de Crédito Agrícola del Valle del Yaqui, Antonio Fornes Gastelum, así como el actual presidente de la Asociación de Ganaderos de ese municipio, Óscar Ruso Salido. El gobernador de Sonora, por su parte, expresó su beneplácito por contar con el apoyo de gente distinguida de la sociedad civil, comprometida en coayudar en este esfuerzo de transparencia y apertura que está impulsando este nuevo gobierno. A su vez, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Hermosillo y vocal de este comité, Gustavo Clausen Iberri, reconoció la apertura y el compromiso del gobernador Guillermo Padres Elías para que la ciudadanía conozca a detalle el seguimiento de este proyecto. El Comité Ciudadano tendrá el apoyo de la Secretaría de la Contraloría para citar a cualquier funcionario público relacionado con obras y proyectos del Sonora Sí, para solventar información, dudas y supervisión en cuanto al manejo presupuestal. El discurso de posesión dice referencia al compromiso asumido por todos nosotros en el nuevo Sonora, que es de ser transparentes con los ciudadanos. Creemos firmemente que solo mediante la participación de los sonorenses, sumada a esquemas claros en materia de rendición de cuentas, es posible consolidar la transparencia democrática. En tal sentido, la función de los consejos ciudadanos resulta muy significativa. Estos consejos tienen el cometido de transparentar el accionar de las instituciones públicas, impulsando la participación ciudadana en las acciones gubernamentales. Sonora será líder nacional en cuanto a índices de bienestar, crecimiento y desarrollo humano. Y lo será fomentando la participación ciudadana, tomando a la familia como base de la sociedad, construyendo un puente hacia el desarrollo y teniendo al trabajo solidario como medio al bienestar social como fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!